Música Buenas noches, un saludo a la audiencia contenta, feliz por el recibimiento que ha tenido nuestro candidato demostrando el trabajo que va a realizar comprometiéndose con la población muchas gracias por la aceptación a toda nuestra región muchas gracias Candidata, conocedora del emprendimiento también en cuanto al tema de la crianza ¿Cuál es el mensaje o el compromiso de llegar al Congreso en ese mes de abril que se avecina? El mensaje es realizar un trabajo de campo para todos los ciudadanos hombres, mujeres, estamos en la difícil tarea de crear puestos de trabajo de hacer llegada a la población, fiscalización constante para que los recursos de todos los peruanos se lleguen a las obras para que mejore la calidad de vida de nuestra población Los ascopanos, la gente paixana necesita un Congreso a pie un Congreso que esté con las puertas abiertas y de oportunidades ¿Cuál es el compromiso, la invitación que le da a todos los amigos de Paixán en esta entrevista? Nos alineamos al modelo que está llevando nuestro candidato a la presidencia George Forsyth de recorrer a pie nuestras ciudades y recoger el sentir de la población para trabajar sobre ello ¿Cuál es el saludo para Paixán a través de Victoria Yupanqui? ¿Cuál es el saludo para Paixán su invitación? ¡Victoria! 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 Últimamente regresamos de Pacasmayo con las ganas de poder llegar a tiempo a Paixán Y vamos a tratar de conversar, muchas gracias Candidato, buenas noches, bienvenido a la ciudad de Paixán Hola, ¿qué tal? Bueno, muy bien, muy buenas noches a todos ustedes Estamos haciendo un recorrido por toda la región Bueno, no solamente la libertad, estamos bajando hasta Lima Hemos estado recorriendo todo el norte y ya en otras ocasiones En general todo el país Y para nosotros es un gusto estar acá Lamentablemente, pues, ustedes saben cómo son las actividades Y se van complicando Hay mucho cañón en la gente Pero lo primero que debemos entender Es que estamos en un estado de emergencia ¿No? Entonces No estamos haciendo reuniones No estamos haciendo mítines ¿No? Lo que estamos haciendo es Igual recorriendo y viendo los problemas En la cancha, ¿verdad? Desde una oficina sentada en Lima No vamos a ver los problemas Entonces, más allá de la pandemia Queremos mantener todos los cuidados, por favor El distanciamiento como corresponde Porque yo lo he vivido Bueno, decirlo como alcalde de la historia Yo he vivido la pandemia Yo he tenido que llevar canasta Casa por casa Incluso hemos tenido que recoger cadáveres Ha sido muy difícil Esta pandemia es dura Les pido a todos ustedes que se cuiden muchísimo No cuídense Cuiden a toda su familia Y obviamente agradecerles el cariño Que nos viene demostrando en toda la región Tenemos un gran compromiso con todo el país Tienen muy buenos candidatos acá en la región Que nos están acompañando Todas las distintas actividades Que están muy preocupados Somos gente nueva Gente joven Gente ya con otra mentalidad Que estamos cansados de ver cómo está el país Así es, cómo el país se viene abajo Y estos políticos La verdad que lo único que hacen es meter floro Acá somos de acción Por eso es que tampoco queremos que queden palabras Esta lucha contra el COVID Por eso no hemos aceptado tampoco el presupuesto del Estado Porque creemos que Hoy vale más una vida que cualquier campaña Y ese presupuesto debería ir Para justamente las camas O los doctores O para los ventiladores Entonces Vamos a cumplir con lo que hicimos Les agradecemos Gracias Lamentablemente pues no podemos dar un abrazo No nos podemos dar la mano Quizás estrecharnos Que es lo que normalmente siempre hacemos Como buenos compatriotas Solidarios Pero entendemos claro con qué lo estamos luchando Así que les agradezco a cada uno de ustedes Vamos a seguir el tema Y vamos a seguir trabajando Gracias chicos Acá está Victoria Que tiene un gran trabajo por hacer Al igual que todo el resto de candidatos Y lo digamos en el corazón Y lo más importante de acá Nos digamos toda la información Para realmente traer el progreso Gracias Gracias Saludos Saludos a todos mis hermanos En lo máximo Gracias por estos recibimientos hermosos De toda la libertad Los quiero mucho Suerte chicos Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Gracias por ver el video.